Y el que se enamora pierde corazón Apriete fuerte que las hojas nuevas Dice mi amor Carlos Fara ¿Y qué le pasó? ¿Por qué tan triste mi amor? Seguro es por despecho Cosas del amor Yo le tengo una propuesta Entre copas y botellas Olvidar las penas Que alguien le dejó Venga mi amor no se ponga así Venga mamacita que usted es pa' mí Disfrute de esta noche Disfrute de lo bueno Venga mi amor no se ponga así Venga mamacita que usted es pa' mí Será nuestro secreto Amigos con derecho Venga que no es pa' eso ¿Y quién dijo que la H es ruda compa? Carlos Fara Carlos Fara Dice Venga mamacita que usted es pa' mí Venga mi amor no se ponga así Venga mamacita que usted es pa' mí Será nuestro secreto Amigos con derecho Venga Venga que no es pa' eso Un abrazo